Hola a todos gente, aquí queda de vuelta con Final Fantasy 7 y lo que vamos a hacer ahora es... Déjame mirar una cosa. Vale, se puede entrar todavía en Middle. ¿Qué pasa? Está todo destruido. Sin embargo, por aquí tendría que haber... ¿Dónde está? A ver... Vale, hop. Ah, ya. Esta es la que yo quería buscar. Esta tía de aquí era la loca que estaba comprando de todo. Vaya, vaya, bienvenido. Es por aquí. Por fin ha llegado el día. Estudia para ir de compras. Y básicamente, esta mujer tiene un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, lo que sí... Déjame mirar cuántos euros tiene mi arma de Klaus. No tiene armas. Vamos a comprar este arma de aquí cagando leches. Espada de cristal. Gracias por otra vez. Ahora vamos a ver. Equipo. Equipo no. Sí. Equipo. Aquí. Espada de cristal. Bien. Vamos a ver. Materias de Cid. Quitad todo. Y... Me cago en la leche. Vamos a tener que realizar todas las materias. ¡Ay, ay, ay! A ver. Vamos a utilizar esto. Vamos a poner a Barret. Y bueno, no hace falta poner a Red, pero... Déjame mirar una cosa. Vale, Red tiene las materias, así que me cunde. Vale, vamos a ver. Ponemos a Tifa. Ponemos a Cid. Baterias de Klaus. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Tengo que ir a la última, a la tope. Vamos a ver. Esto no es. Vale, a ver. Larga fila. Abriad enemiga. Contraataque. Envocación de Fénix. Cubrir. Super PM. Super PG. Vamos a ponerle una de todos con fuego, pero no esta de todos. Este. Aquí puedo ponerle la de... No sé. Algo para que suba de nivel. Bueno, la verdad es que ahora mismo no te sé decir qué ponerle. Bueno, absorción de PG. ¿Por qué no? Vale, Tifa. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, tenemos... absorción de PM. Tenemos cura total. Super. Vamos a ver. A ver, materia de todos. Todos con sanar. Bueno, Tifa. Tifa. Tenemos todos, pero no este todos, sino esta que estamos subida de nivel. Con recuperar. Materia Super PM y Super PG. La materia de revivir, ¿cierto? La materia de revivir la quiero poner con todos. No tengo más todos. Tengo que tener... Ah, vale, la tiene red ya. Vale, vale, vale. Vale, vale. Materia de revivir. Materia de manipular. Y materia de sentir, ya que estamos. Vale, así ya estamos bien. Vamos a abordar un momento. Después de hacer este mini cambio en materias. Y entonces os vamos a hacer un par de cosas opcionales, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ir a la... A la Villa Hueso esta rara, donde encontramos el Alpa Lunar. Porque tenemos que encontrar allí un objeto, ¿vale? Entonces, ¿dónde era? A ver... Si sigo ahora, debería llegar ya. Aquí. Aquí estamos. Vale, ¿dónde? Estamos aquí. Vamos a hablar con el de aquí. Podemos usarlo por vosotros si queréis. Ah, si tenéis para vender y tal, pero bueno. Empezamos a acabar. Entonces, ¿qué otras cosas buscas? Vamos a buscar un tesoro magnífico. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Entonces... Si no me equivoco... Tum, 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 tum. Creo que... Me voy a dar por aquí. Si no me equivoco. Aquí mismo. Hecho. Pulsa Cambio Pateo o algo de búsqueda. Sí, lo mético de tal, 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 tal. Aquí. ¿Vale? A ver si con un poco de suerte lo encontramos. A ver... Elemento clave. Llave del sector 5. ¿Vale? Yo ya sabía que estaba ahí. Pues con esto podemos ir a Midgar de nuevo. Es que va a ser donde vayamos ahora. Así que, Midgar que ya lo tenemos aquí al lado. Mira. Está perfecto ya. Tenemos que bajarnos más o menos por aquí. ¿Vale? Vamos a entrar. Y vamos a hablar con este que está aquí. Esto es extraño. ¿He dejado caer la llave de esta puerta en algún lado? ¿Ocurrió cuando fui a aquella excursión arqueológica? Pues... ¿Aló? Y lo dejamos ahí afuera. Pobre. Voy a seguirnos y todo, pero bueno. Vale. Estamos en la iglesia donde conocimos a Eris. ¿Qué pasa si entramos? Vemos al fantasma de Eris. Efectivamente. Es un fantasma. Básicamente, si nos acercamos, desaparece. No hay nada más que hacer en esta iglesia ahora mismo. Vale. Vamos a ver ahora si conseguimos llegar. A ver, sí. Vamos a llegar a huevos, pero... Tenemos que ir al mercado muro. Creo recordar que allí había una cosa interesante que podíamos obtener ahora. ¿Y por dónde se iba? Por aquí. Sí, se iba por aquí. Hacía mucho tiempo que no veníamos por aquí. Ya me había olvidado de cómo era en estas zonas. Madre de Dios. Ay, mierda, que se sube por el coso de aquí abajo. Ay, la casita esta de la moral. Bien, no lo vamos a hacer límite de Cid. Aunque podríamos... 32. Wow. 1400. Fuera. Qué gustazo. Turo, turutututututum. Turo, turututututum. Turo, turututututum. Turo, turututututum. Buf, aquí no tengo dinero. Quizá debería pasarme un capítulo recortando algo de dinero, pero bueno. Total. A ver, creo que no queda nada por el mercado muro ya. Está por aquí por la derecha, si no me equivoco. Turo, turututum. Turo, turutututum. Efectivamente. Vale, aquí lo que tenemos que hacer es venir aquí. Turo, turutututum. Turo, turututum. Turo, turututum. Turo, turutum. Cid, ¿qué hiciste? No te enfades, solo te saldrán más arrugas. Turo, algo está apareciendo. Corazón recibido. ¿Y qué es el corazón? Es un arma para Tifa. Muy, muy potente. potente, como podéis observar. Y ahora hasta le podemos poner más materias, solo que no tengo ni idea de qué ponerle ya. Es que hay tantas cosas por aquí, que madre mía. Pues mira, le pondré una materia a todos para subir de nivel y poco más. Con... 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 Sí, condenar, ¿por qué no? ¿Vale? Ahora... Vale, la tienda de armas, la tienda de armas... aquí. Entonces, hablamos con el tío que nos dio la batería. Oh, de modo que has vuelto. Tengo algo realmente apropiado para ti, ¿por qué no lo compras? Probablemente te encontré sin tirar alguna parte, ¿verdad? Admitiré que lo he encontrado, pero es muy posible que nunca puedas volver a hallar algo como esto. ¿Qué te parece 180.000 de precio? ¿Qué precio es ese? A ver, nosotros al mismo no podemos comprarlo porque no tenemos ese dinero, pero... Es un guante que incrementa muchísimo las posibilidades de robar cuando utilizas la materia a robar a un enemigo. Es un accesorio que conste. Tan solo deciros que está aquí. ¿Vale? Entonces, voy a aprovechar un momentito para guardar aquí. Antes de nada. Guardar. En el primer slot. Vamos a continuar entonces. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de este lugar. Así que nos espera otro caminito para salir de este sector. Y sí, traje Aziz aquí solo para ver la escena cuando consigues el arma de Tifa. En plan, que le pegue un golpito de esa mierda a la máquina. Mira. Quiero subir por aquí. Gracias. No podía faltar que nos apareciera una bicha de este raro chuga aquí. Ah, pues son bastantes. Pues mira, fuego 2. Vale, ¿por qué mierda me utiliza Aziz primero el límite? Si le di a utilizar fuego 2. En fin, no pasa nada. Total, vamos a sacar Aziz de la parte pronto. Vale, a partir de aquí ya no salen bichos. Así que... Ah, pues sí que nos salen bichos. Primera noticia. Ve, estos no son bichos ni son nada. Muchas gracias. Bien. Vale, hemos ido ya del sector 5, 7, 4... no se cual estábamos, es igual. Total, ahora vamos a hacer otra cosa muy importante, aparte de conseguir nuestra aeronave que está aquí, vamos a ir a Nibelheim. Y Nibelheim creo que estaba por aquí cerca ya, a ver... Aquí está Nibelheim. Vale, déjame guardar nuestra partida. Dios, no se que le pasa migrando últimamente. Total, vamos a acercarnos a la casa de Tifa. Y subimos la pieza de arriba. Vamos a tocar el piano. Vamos, toca. Vale, ya me acuerdo. A ver si me acuerdo como era. Era. Cancelar. Cambiar. Menú. Página arriba y menú. Página arriba, cambiar. Cancelar. Cambiar. Menú. Página arriba, cancelar. OK. Cancelar. Ya he oído esta melodía en algún otro sitio antes, solía tocarla muy bien. Tengo la música para esta canción. Eh, espera un momento, hay algo dentro de la partitura. Tifa, ¿qué le ha pasado a la ciudad? ¿Fue todo una ilusión o sueño? No, nada de eso. Recuerdo haber intentado sacar gente de las llamas. Pero no tenía la fuerza. Ardiendo en ira, fui al reactor para matar al Selfiroz. Pero no se lo encontraba por ninguna parte. En lugar de él, te encontré a ti, dentro. Pensé que era más importante salvarte a ti que intentar atrapar al Selfiroz. Había otros que todavía estaban dentro vivos, pero solo conseguí salvarte a ti. Cuando salí del reactor, llegaban tropas de Shinra. Recuerdo que un científico llamado Oyo era el responsable. Ordenó que a las tropas que reunieran a los que seguían vivos para el experimento. No sabía qué tipo de experimento estaba hablando, pero no estaba dispuesto a que se apoderaran de mi más preciado estudiante. Te puse sobre mi espalda y bajé la montaña hasta el pueblo. Utilizaba varias veces en ti el hechizo de cura. Y me dirigí a Miskar para buscarte un médico. No me gusta esa ciudad, pero mis hechizos de cura no estaban ayudando. Decidí a Miskar para encontrar un médico a quien le pudiera confiar. Me preocupas, pero no puedo quedarme en un sitio durante mucho tiempo. ¿Te has recuperado completamente? ¿Estás bien? Me pregunto cuántos años se habrán pasado desde entonces. Acabo de llegar de nuevo a la ciudad, pero no pude creerlo. Toda la ciudad ha vuelto a la normalidad, salvo esos seres extraños envueltos en ropas negras. La ciudad apesta a Sinra, pero no iré detrás de ellos. Creerás que huyo de ellos, pero es que ya no quiero saber nada de Sinra. Parece que se nos acaba el tiempo. Seguro que encontrarás esta carta y este regalo para ti. Te vendrá muy bien. Ya ni siquiera puedo saltar más, pero espero que continúes mejorando tus habilidades y no te olvides de lo que te he enseñado. Para el más querido de mis estudiantes, Zangan. Cielo final recibido. Cielo final recibido. ¿Y qué es el cielo final? El cielo final es el último límite de Tifa. Pronto lo podremos aprender. ¿Vale? Entonces, con esto lo siguiente que podemos hacer es... Creo, si no me equivoco, aparte de guardar la partida y toda esa atrapallada... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para empezar ya a meter de nuevo a Red en la party. Antes que se me olvide. Ahora, guardar la partida. En este y en este. ¿Vale? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es... Ir a Junon. ¿Vale? Para continuar nuestra historia. Podríamos hacer alguna que otra cosa más opcional, pero... La vamos a dejar por un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces... Junon, Junon, Junon... Aquí está Junon. ¿Vale? Aparcamos. Entonces, vamos a buscar ahora el submarino... El submarino, bien. El reactor subacuático. Iba a decir yo, submarino subacuático, bien. Total. Que tenemos que decidir a este pavo que nos deje pasar por sus maitecos 10 guild, ¿vale? Así que de acuerdo, supongo. Tengo que pagarte para entrar. En fin. Total. Si. Balc. Vale, eh. No es algo más similar, tal. No es más asistente de hacer hybrid. Esto. Ok. Oreal. Que es. Que es un efecto. Vale, veamos. Oh dios, por fin cambié la música de este lugar. Puede que me equivoque, pero ¿no os parece que os falta algo? No sé, falta el malito cañón, pero os roto a vuestra bola. Total, no me acuerdo muy bien dónde teníamos que ir ahora, pero creo que era por aquí. Bien, vamos a ver si se ha estado entrenando duro. Atención a la carga. ¡Este es el reactor submarino, vuelve! Pues sí, era por aquí. ¡Alejado! El que sobreviva le pide salir, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! Estás dentro. Pero, ¿y si quedamos los dos? ¡Guau! Ni lo menciones siquiera. Bueno, aquí básicamente tenemos que matar un par de tiros de relleno. No serán muy difíciles. Me gusta bastante esa espada de Cloud. ¡1366! ¡Estás de guasa! ¿Por qué saco tanto? ¡Pfff! ¡Qué demonios! En fin, que... Bueno, a ver. Yo estoy todo contento, pero... ¡Oh sí, mil guild! Hay que recuperar dinero. ¡Oh, vaya! Ahí van dos hombres estupendos. ¡Ping! ¡Uy! ¡Vuelta a trabajo! ¡Vuelta a trabajo! ¡Vuelta a trabajo! ¡Vostezo! ¡Tengo mucho seño! ¡Por Yunon! ¿Qué? ¡Tatatatatatatatam! Pues nada, pegamos un par de protección con Tifa. Con Tifa. No hace tanto bien como Cloud o Red, pero... Llega bastante bien. Con ese arma que conseguimos hace nada. A ver si pronto podemos aprender su último límite. No nos falta mucho tampoco para conseguir el límite de Cloud. El último, digo. A ver, ya lo podíamos haber conseguido, pero prefiero esperar un poco, la verdad. Beta de Shinra. ¡Guau! 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 A esa habitación se puede entrar, pero... Habría que perder algo en el juego. Y no me apetece. Vale... ¿Por dónde mierda era hora? Ah... Bueno, a ver. Solo hay un camino. ¡Tatatatatatatam! ¿No me aparecen pichos por el medio o qué? ¡Anda un punto guardado! Os juro que no me acuerdo de este punto de guardado, pero bueno. Hazlo de siempre. Primer slot. Claro, continuamos. Tatatatatam. Click. Ajá, estamos bajando ya. Música más turbia. O sea, ni siquiera es música. Son efectos de sonido. Pero mira, esto está bastante guay. ¿Veis? Yo siempre quise ir por uno de estos túneles que están por debajo del agua. Aunque me da un pánico. Por encontrarme con cosas como esta y tal. Pero bueno. Y más, estas de Guasa. Tienen más de 3000 de vida. Bueno, a ver. ¿Qué? Me acabas de hacer un bichesnap toda cara. Toma, crítico. Espera, no os pueden criticar para ver si mal muere o... Me estoy yendo un poco del tema o parece que estoy loco. 4400 de dinero. Guau. Simplemente guau. Eso sí que ha sido Gorthy, tiene lo demás son tonterías. ¿Qué tal estoy de vida? Tengo furia con Klaus. Interesante. Pues lo voy a dejar con furia. O mejor no. O sea, me tranquilizante. Ya, aquí. ¿Por qué no encontrar? ¿Qué mierda acaba de pasar ahí? Click. Esa primera vez que me pasa un bug extraño que... Toco lo que es la barra de trigger del evento, de cambiar de mapa. Y le doy al menú y se... Como se buguea un poquito el juego. Es muy extraño. Sonido de reactor, eh. Mira que submarino más guay tenemos ahí. Y mira que pedazo de bicho nos acaba de salir en el medio. ¿Qué es esta mierda? Con un poco de suerte. A ver. Sí. Voy a intentar reservar el límite de Klaus para una pelea que viene a continuación. Petróleo. Oye, venga. No me fastidies. Eso no es petróleo ni nada por el estilo, eh. A mi me has tirado solo petróleo. No me has prendido fuego todavía. En fin. Tenemos el límite. Vale. Subimos de nivel. Recuperamos un poquito de dinero. Mira a Tosa Marina ahí, super guay. Como mola. Supongo que hay contra Shinra. En esos caracteres japoneses. Un tanque. A ver. Vamos a atacar con una habilidad enemiga. Vamos a usar... No sé. No sé. Aliento mágico. Si no quiero gastar límite de Klaus. He visto cuánto le he sacado porque estaba mirando por el otro lado. Tata 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 tata. No, va a ser mucho guardado. Continuamos. Tú, tú eres Cloud. Quien tiene la materia de rogar. Y luego Cloud no. Vamos a agarrar un poco de mana. Intentamos robar un poco con Ref. No se puede robar. Bueno, pues no es igual. Toma fuego. No conseguirás la materia enorme. ¡Ay! ¡Qué paciencia! ¡Carm! ¡Carm! Bueno, lento no. Lanzo ya, no sé. No sé, por por otra cosa. Perfecto. No. ¡Oh, os roles está mal! Sí, para llegar con el Unil, en 48. ¿Eso me gusta? Ahora, más soldados. Así que perseguíos la materia enorme. Bueno, estos parecen más potentes y todo. ¿Tendrá algo que robarle? A ver, intentémoslo. En el momento yo me uso una vida de enemigo por aquí. Aliento mágico. Cuesta 75 de maná. Se ha robado alfa-sirra. Vale. No sé lo que es, pero yo encantado. Supongo que es una armadura o algo así. 1.400. Creo que ni me hacía falta utilizar esto, pero bueno. Bien, una granada, bien. A ver, ¿qué es eso que me cayó? Pues sí, es una armadura. Y bueno, no es tan mala. Digamos. A ver, yo tengo ahora mismo cosas mejores, pero aún así. Tifa, ¿por qué no tienes...? Buah, ¿qué es lo que tenías tú? Ostras. Anillo de paz creo que es lo que tenías tú. Klaus, ¿por qué no tienes la cinta? No, mierda. Me he olvidado de quitárselo a... Hauling. Bueno, no pasa nada. Le ponemos de momento a la de red. Tengo que sacar la cinta. Creo que la tiene Cid. Aunque podría volver un momentito atrás. De hecho, voy a volver un momentito atrás. En el punto de guardado. No está muy lejos. Por no decir que está aquí al lado. Me cago en la leche. Pensé que estábamos más lejos. Pues nada, a ver. Guardar no. HR, Barret, Cid, equipo, capa blanca y cinta. Ahora hablamos el mismo idioma. Entonces, equipo. ¿Dónde está esa capa blanca? Mierda. Y la cinta para red. ¿Dónde está? Por aquí. Ahora sí estamos bien, señores. Continuamos. ¿Qué demonios es este bichaco? A ver, que no quiero utilizar el maldito... El maldito límite de Klaus. Au. Tiene bastante mal esto, te he dicho. Blanca. Menos mal que sacamos muchísimos. Que no sé cómo sacamos tanto y por qué. A lo mejor tengo ahí una combinación a la materia y no tengo absolutamente ni idea. Pero vamos. Yo estoy encantado de la vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, no está saliendo ningún bicho. La materia enorme. Bueno, aquí tenemos una semicinemática no cinemática. Se la va a llevar en ese submarino. Sí, tomamos un atajo. Si tomamos un atajo podríamos conseguirlo. Tenemos que llegar antes de que se vea la materia. ¿Lo hemos conseguido? ¿Se llama nuestra materia con un submarino rojo? ¿Se llama nuestra materia con un submarino rojo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se ayuda a cargar? ¡Claus! ¿Ayudar? Parece que apenas lo hemos conseguido. O nos la das o si no... ¿Cuál será? Desgraciadamente no tengo tiempo para tratar contigo. La materia enorme es mi prioridad. Por serio que se fue el rayo y nos deja con este bichaco aquí en el medio. Vale, ¿qué vamos a hacer con este bicho? Matarlo. Base de rayos. ¿Dónde está mi... lento mágico? Nos vamos a regenerar con Tifa. Vale, tenía el límite de Klaus. Toda la maldita pelea mirando que tenía el límite de Klaus, reservándolo. Y ahora voy y no lo uso. Me cago en todo. Bueno, tampoco pasa nada. Rayo 3. No está mal, no está mal. Me gusta. A ver qué tal vamos con lento mágico. Rayo 3. Aliento mágico. Y una cura por aquí. Y una cura por aquí. Placa. Vale, ya no tiene brazos. Está manco. Ja, ja. Este malo. No me malinterpretéis. Odio este boss. No lo digo por mal. Toma, lluvia de meteoros. ¿De qué? Lluvia de muerte. Si te flazo seas un bicho inútil, eh. Ya está muerto. Fala. Toque final ganado. Vale. Si conseguimos el último límite de Klaus, ya se lo podremos dar. ¡Bretase al submarino! Tenemos que perseguirlo. Pero si ya está en el agua. Vale, entonces aquí hay que darse un poquito de prisa. Primero, tenemos que coger este cofre. Una trompeta. ¿Qué? Supongo que sea algo de Kaisith. Vale. Aquí hay una cosa muy importante. Ahora que llegamos aquí. Veamos, si no me equivoco. Debería haber unos... Mira, aquí hay un cofre. Una cimitarra. Y aquí hay otro cofre. Elementos claves. Escamas de Leviatán. Vale. Una vez tenemos esto, vamos a subir aquí. ¡Tutú! ¡Tutututum! Vale, esto es fácil. Como si os tengáis spameado el botón de la A. ¡Wow! En fin. Super PG subida de nivel. ¡Perfecto! No te vas a apoderar de este barco. Pues... Como que me llamo Kira, que sí que me voy a apoderar de este barco. Y vosotros no vais a poder hacer nada para detenerme. Porque yo estoy OP y vosotros no. Así de claro. Mira, mira como mueres. Ya te hiciste la mierda. Y ahora vas a también, mira. ¿Ves? Un crítico además. Por si fuera poco. Super PG subida de nivel. Me gusta. Pues nada. Subimos al submarino. Valeo. Bueno, en este caso entramos al submarino. Ah, hay un punto guardado aquí. ¿Quieres al submarino? Pues intento tomarlo. Señor, quizá no deberíamos enfadarlos. Ya lo habéis hecho, poniéndome una estúpida... Máquina de carga, como vos antes. Pero vosotros vuestra bola. ¿Por qué les tiene tanta vida? Ataque por ambos lados. No sé qué decir. A mí me da igual que me ataques por ambos lados. ¿Vais a morir igual? ¿Ya qué me contáis? No, no, no. Mira, mira. Atacamos con estos dos personajes al de atrás. Y ahora utilizamos el aliento mágico contra los que están delante. Y ya veréis que rápido explotáis. Mira, al de atrás ya se fue a la mierda. Ahora os voy a tirar unas burbujas mágicas... Que tienen colorines y arcoiris que nos van a hacer mucha culpa. ¿Veis? Ya no hay bichos. Vale, bien. Perfecto. Me gusta. Lo que vamos a hacer ahora es guardar la partida. Porque ahora viene una parte muy importante. Probablemente lo guardamos aquí. Entramos. No, eso es terrible. No nos queda mucho tiempo. No quiero morir. Todavía tengo tanto por hacer. Ni siquiera me ha dado el tiempo a realizar mi saludo especial de la victoria de batalla. ¿Qué? Pues muy bien. Pues convierte esto en tu primera victoria. Vamos, demuéstreselo. Sí, señor. Sí, señor. Ya he vuelto. Y ahora no tengo nada de que arrepentirme. Ataque. Prisioneros. Dejadme en paz. Alguien, por favor. Lo siento. No puedo aguantar más. La falta de espacio, los temblores, el ruido del motor... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos robado un submarino, pero no podemos pilotarlo. Se han movido. Pulsemos el primer botón que tengamos delante. Klaus, inténtalo. Tienes razón. Me siento algo mejor conduciendo. No te preocupes. Déjamelo a mí, que yo me encargo. Bien, ¿y ahora qué? Leemos el manual. Manero de funcionamiento del submarino. Nivel de principiantes. Ubicación de los botones. Vale, arriba. Descender. Acender. Acelerar el menú. Disparar torpedo. Me gusta. Órdenas de la misión. En estos momentos, en el fondo del océano, cerca de Juno, un submarino del líder rojo que transporta la materia enorme está siendo exportado por unidades submarinas de Sinra Cultas. Además, se ha confirmado que se han diseminado varias minas en el fondo del océano. Solo se puede supervisar el fondo del océano con la pantalla del radar sonar de Sinra. Los submarinos enemigos solo se pueden detectar dentro de la área del sonar. Ve frente al submarino enemigo detectado y sujétate. Pulse a cambiar para disparar el torpedo. Las minas que se encuentran en la pantalla del radar encima de los indicadores. Las minas pueden causar muchos daños, así que ten cuidado. Objetivo. Hundirle el submarino rojo. Que transporta la materia enorme. Tiempo límite 10 minutos. Consejo 1. Ataca al submarino enemigo que está delante de ti. Contenta tu ataque en el submarino rojo principal. Si pierdes al enemigo, pulsa página abajo y usa tu radar. Entendido. Coloquémosnos en nuestros asientos. Todo listo. Empezamos la misión. Este interruptor... Pantalla principal. Activada. Cambiando el modo de pantalla. Vale. Hacíamos que... Verm. Entonces acelera. Torpedos. 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 Estoy detrás de ti, pero tu bola. Quiero... Disparar. Opa. Esperado. Ya está. Misión cumplida. Ala. Pista. Tata-tata-tata-tam. Submarino de Asimra. Lo hemos conseguido. La materia enorme debe estar en el fondo del océano. Continuamos la búsqueda. A todas las unidades del submarino de Asimra me reciben... A todas las unidades del submarino de Asimra me reciben... ¿A dónde vas, Asimra? Informe número 2. Número 2. Lo he visto escrito en el muelle. Querrá decir que seas de submarino. Está bien, lo haré. Aquí sin resumen de la 2. La situación es normal. Roger, tu siguiente misión es... Volver al muelle de Yunon. Transportaremos la materia enorme desde el aeropuerto. Aquellos que no tengan ninguna otra misión estarán de guardia. Eso es todo. Corto y cambio. Aeropuerto de Yunon. Si nos damos prisa lo conseguiremos. Olvídate de parar de la materia enorme. Estamos ascendiendo a la superficie. Despegué. ¿Cómo pilotar el submarino? Bueno, esto ya ya me lo sé. Hemos ganado un nuevo vehículo. Así que vamos a guardar la partida. Y vamos a meternos de nuevo en un submarino. Vale, vamos a sumergirnos. Vamos a sumergir a esta cosa. Vámonos de aquí. Ni se os ocurra tocar lo que acabamos de ver. ¿Vale? Es uno de los bosses más fuertes del juego. Ahora mismo nos daría una tunda si nos chocáramos contra él. Bueno, vamos a tener que buscar ahora mismo el submarino que derribamos antes. Creo que estaba por aquí. Si no me equivoco. A ver si hay suerte y lo encontramos. Mira, aquí lo está, de hecho. ¿Vale? Tu, 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 tu. Así que este es el submarino líder. Malgrita sea, me pongo enfermo suelo de pensarlo. Materia enorme recuperada. No parece haber sufrido daño alguno. Fiu, me alegro oírlo. Elemento clave, materia enorme recibida. Vale, perfecto. Pues con esto de momento podemos ir saliendo ya de aquí. Tenemos todo un mundo que podemos explorar mediante el submarino. Y hay cosas muy, muy interesantes que conste. Pero vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Salimos de aquí. Vamos a colocarnos donde estoy. What? Me he movido tanto. No puedo girar la cámara. Quiero... Ajá, allí, allí estamos. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Ya está. Vale, hop. Vale, guardamos la partida. Y vamos a dejar aquí este episodio, gente. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo de Final Fantasy VII. Venga, hasta luego.